Ni físicamente para eso. ¿Por qué? Porque no me dijeron que eso existía. Bueno, Carolina, excelente presentación. Gracias por todos esos detallitos y por ir respondiendo pregunta por pregunta a cada uno de los participantes. Gracias. Yo desde mi parte, por supuesto que creo en todos los científicos del deporte porque soy parte de uno de ellos. Y desde que soy parte de eso y desde antes cuando era jugador sabía que había siempre algo que nos faltaba. En mi época no estaba la ciencia tan avanzada como ahora. Yo jugué para el año 86. Algunos no habían ni nacido. Yo tengo 47 años, pero sí me metí joven. No por problemas con el entrenador ni con el TNMS, sino ya cosas personales. Pero el psicólogo actualmente es una herramienta y un apoyo constante para la gerencia del entrenador con los atletas. Y sobre todo sabiendo que la parte vivencial de lo que era un núcleo familiar anterior a lo que ahora es diferente. Nosotros como instructores, no educadores, porque hay que también aclarar que el entrenador y el profesor no son educadores, sino son instructores que ayudan a llenadores que ayudan a llenar parte de la formación de la persona integral que nos llegan. Exacto. Aparte de eso, el entrenador para desarrollar el esquema de juego para el jugador o crearle la personalidad en la etapa de especialización y rendimiento, debe saber al punto que tú comenzaste, cuál es su temperamento y cuál es su personalidad para guiarlos hacia el mejor desarrollo de ese esquema de juego. Por eso es tan importante el apoyo desde temprano de un psicólogo y si igual la tenías en mesa como tú, la ayuda está perfecta. Bueno, aquí tenemos, Claudia, gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Bueno, es importante lo que dice Freddy y es que también está el entrenador. Mucha gente dice, no, pero es que es el deportista o son los dirigentes, pero no, el entrenador también es ser humano. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted le pregunta al entrenador cómo está? Tuvo un buen día, tiene deudas, se siente feliz, durmió bien, cuál es su proyecto de vida, entrenador, lo queremos mucho. De hecho, eso casi no pasa y tiene que pasar. ¿Por qué? Aprovecho, pues, contando también anécdotas personales. Pasó una semana, yo acompañaba a un equipo deportivo y yo veía que el entrenador no estaba como usualmente de energía y toda la cosa, estaba un poco más opacadito. Lo llamé horario contrario al entrenamiento para que ningún deportista estuviera para respetar su privacidad y su autoridad y le dije, ¿qué pasa? Entonces me dijo, no, mira, Caro, es que mi papá tiene Alzheimer, lo internamos, él ya no se acuerda a quién yo soy, yo voy a visitarlo, pero me cuesta mucho salir porque él dice que ya lo voy a abandonar otra vez. Y él piensa que está en otro mundo, bueno, eso ahí tiene mucho de psicología clínica, hablando de delirium, donde, bueno, hay que ser. Pero yo le dije, mira, ese es el mundo de tu papá, háblale como él entienda, ¿sí? Si él está allá y piensa que es su finca y que todo está bien, dile, papi, vine aquí a saludarte, pero imagínate que me tengo que ir a trabajar. Él no tiene noción del tiempo, tú no le estás diciendo mentiras y él también queda tranquilo y no con la sensación de abandono. Entonces miren también que son seres humanos, los entrenadores también necesitan o es importante que tengan este acompañamiento para que también regulen sus emociones, para que se suelten de todo, digan, no, es que Juan Pucha hoy iba llegando y me mojó un bus, pinche bus, pero no le puedes transmitir ese malestar a tus deportistas, ¿para qué estamos? Aquí está la psicología. Nosotros principalmente manejamos la confidencialidad, el respeto, no dar juicios de valor, no señalar. Entonces, si tú brindas ese espacio de confidencialidad a un entrenador, vas a ser muchísimo mejor equipo de trabajo y el rendimiento de todos va a ser brutal. Entonces, aquí me preguntan otra cosa de personalidad. Ay, esperen, si me cuento. Acá, ok. Y para Fernando, el temperamento es, digamos, con lo que viene la biología de la personalidad, es decir, la personalidad se forja casi que en la adultez temprana, ¿sí? Y entonces, el temperamento es esa basecita biológica que está detrás de lo que posiblemente sea tu personalidad más adelante. Pero, el carácter es lo que tú vas a desarrollar, lo que te vas a enfrentar con la sociedad. O sea, no, es que mi temperamento es todo tranqui, entonces mi personalidad posiblemente también pueda ser tranqui, pero viví un momento supremamente fuerte, aversivo, traumático. Entonces, ¿qué? Ahí se forja el carácter. Ese callito que vamos creando es el carácter, ¿sí? Es como detrás de ese callito vamos afrontando las diferentes cosas que nos vengan. Y ese carácter más lo que venía cargado biológico del temperamento, pum, hacen un mix y crean la personalidad. Bueno, claro, otra pregunta que nos dicen es, ¿es viable realizar un plan de entrenamiento psicológico o un plan de intervención en caso que los niños lo requieran junto a una psicóloga de una EPS? ¿Esto porque la gran mayoría de clubes no cuentan con un psicólogo especializado propio? Bueno, depende. ¿Qué pasa con...? O sea, sí, el plan de entrenamiento psicológico sí se podría hacer, se debería hacer. Yo lo he hecho. Con una EPS, pues la EPS te brinda esas herramientas. Hay que recordar que para mí, para mi estilo de trabajo, tienen que haber sí o sí bases clínicas para que tú puedas enfrentar algunas demandas que puedan surgir extra de lo deportivo netamente. Entonces, pues si puedes hablar con la psicóloga de la EPS, pueden hacer un trabajo de entrenamiento mental o simplemente una sesión ahí como de desfogue, dale, sin problemas. ¿Por qué? Porque a veces el psicólogo deportivo lo venden como es que yo solamente entreno en habilidades y no más. Como psicólogo deportivo no hago más. Pero me llega un deportista diciendo, claro, es que imagínate que provee X sustancia ilegal. ¿Qué hago? Remito. Yo tengo que saber cuáles son las consecuencias de ese consumo, de ese acercamiento. Según la personalidad, qué tan probable es que se quede ahí o que salga. Entonces, yo tengo que saber cuál es el conducto regular. Como psicólogo en general. Ahí vienen las bases clínicas. Bueno, Caro, por parte de Estrella de Balacín, te envía muchos saludos y una felicitación de verte profesional, ya que te conoce hace muchos años. José Yamanaka nos cuenta que en el primer campeonato de su hija no sabían que el premio iban a ser unas tablets y su hija no pudo llegar al podio. Y estuvo muy triste, llorando, y nos dijo que como no le avisaron y no llegó al podio, pues se habría esforzado un poco más para llegar. Bueno, ahí está la moraleja para la hija. Entonces, es también como nosotros damos todo desde nuestro corazón para hacerlo bien. Para al menos tener esa satisfacción de, ah, me hubiese esforzado un poquitico más. Y ahora viene la motivación intrínseca. No todos los torneos van a ser dinero o premios tangibles, pues solamente una medalla, el trofeo, es muy importante, pero no nos podemos mover desde chiquitos solamente por eso. Bueno, Estrella nos vuelve a decir que le parece muy importante previamente siempre realizar charlas con los padres, porque así muchas veces sienten que los entrenadores pueden, o sea, sienten más a los entrenadores que los entrenadores y terminan dañando completamente sus procesos. Pues, exacto, y pasa. Una vez fui a, al Cesar, con otro deporte, a hablar específicamente con los padres. Y también es que ellos entre padres se conozcan y que tú como psicólogo puedas identificar y qué cosas pueden aportar o qué de otras debes tener en cuenta como entrenador. Para eso es nuestro ojito clínico. Nos pregunta Guillermo Vega, ¿cómo debe actuar el entrenador frente a un deportista que no quiere estar en un plan psicológico? ¿Cómo se debe actuar también con padres de ese mismo deportista? Bueno, ¿cómo le vendiste el plan psicológico? ¿Sí? Porque recuerden que si nos borras la memoria y nos dicen, no, es que vas a trabajar con un psicólogo, ¿qué es lo primero que usted piensa? Ah, la enfermedad, el trastorno, yo estoy el rarito, o yo tengo problemas, y no lo pensamos como en ese entrenamiento, como en ese potenciar lo que tú tienes, tus capacidades. Lo vendemos siempre con lo más maluco, con lo más malo, ¿verdad? Entonces, de eso depende. También depende algo muy, muy importante. Los psicólogos somos como un zapato. Pongámosle talla 40. Pero si usted es 42, yo no le voy a entrar. ¿Sí? Entonces, usted tiene que buscar también ese profesional con el que usted tenga química, con quien se sienta bien, con quien se sienta a gusto. Si no, eso va a ser para problemas. Y obligado peor. Bueno, Moisés Gallo, ¿quiere realizar una pregunta por micrófono? Dale, Moisés, cuéntanos. Sí, perfecto. Cuenta. Perfecto. Bueno, primero agradecerles, muy bueno todo lo compartido. Mi duda particular era, en localidades, en asociaciones, donde ya existe una estructura por ahí muy fuerte, conviene realizar charlas, clínicas a cargo de alguien de psicología deportiva, por ahí para romper con estos esquemas en los que muchas veces los entrenadores tienden a ejercer en estas áreas de psicología, a veces se lo hace con mero sentido común, y muchas veces se daña al deportista por no conocer los alcances de la tarea que tiene uno como entrenador. Esa era una de mis dudas, porque suele suceder mucho. O los padres o los entrenadores dan indicaciones y a veces pueden generar emociones que le dañan al chico y quizá no compite más en muchos casos. Sí, Moisés, pues sí te tengo la respuesta. Es supremamente importante realizar esas clínicas, esas capacitaciones, pero hay que tener en cuenta cuál es mi grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque pasa en otro planeta que los entrenadores dicen es que yo soy el entrenador, yo me las sé todas, yo soy pues la única persona con el conocimiento en este mundo, ¿cierto? Entonces es saber cómo se le llega a ese tipo de población, a esas características de entrenadores o de padres que no, pues que, o sea, después de mí el presidente. Entonces, entonces es volver la psicología más humana, ¿me entiendes? O más real. Así charladito como lo estamos viviendo. Sí, es supremamente importante que el entrenador se capacite. Y todo eso viene desde yo como entrenador, cómo le bajo a mi ego, cómo regulo mi autoestima y digo, venga, ayúdenme para potencializarme. Me pasó y estoy trabajando actualmente con un entrenador para llevar a un equipo a los olímpicos, pero estoy trabajando con el entrenador. Me dice, Caro, es que en tal momento yo necesito reaccionar diferente o qué puedo hacer cuando una deportista me trabaja así y lo hacemos aquí por videollamada con él. Entonces mira que él dijo, oye, qué bacano, ayúdame y lleguemos a los olímpicos. Muchas gracias. Vale, muy claro. Bueno, Caro, yo sí personalmente tengo una pregunta que me ha rondado varios días. ¿Qué tan importante es la creación de esa simbiosis entre entrenador y deportista, sobre todo en edades tempranas para que este niño que está comenzando pueda afrontar mucho más fácil su avance? Bueno, ahí voy a hacer la analogía de los papás que dicen, no, es que yo soy mejor amigo de mi hijo o de mi hija. No. Usted como papá es una figura de autoridad. Fin. Que se la lleve bien y que pueda tener un contacto muy ameno con su hijo es diferente. Igual con el entrenador. Usted como entrenador es figura de autoridad. Tiene que tener mucho cuidado de lo que dice, de lo que hace, de dónde lo hace, como se dice coloquialmente que no lo vean mal parqueado, porque usted es un modelo a seguir y usted no sabe qué chamaquito le está siguiendo los pasos. Entonces, sí, tiene que haber ese conocimiento, tiene que haber ese espacio de, yo soy tu figura de autoridad, pero te puedo entender, puedo jugar contigo sin que se me vaya a perder, pues, el apellido, pero esa cercanía que la haya con autoridad, con respeto, con ejemplo. perfecto Carolina. Ahora vamos con las preguntas de Facebook. Freddy, cuéntanos cómo va allá las preguntas que nos han formulado. Perfecto, ya, dale. Bueno, nos escribe Carlos Ramírez, excelente contenido, felicitaciones, Pedro Javier Fierro, cordial saludo, gracias Carolina, y nos escribe Rubén López, cómo manejar a un chico hiperactivo y dominante con respecto a los otros chicos. Listo, te pregunto, ¿para ti qué es la hiperactividad? Ahí es lo clave de saber utilizar las palabras con respeto. Dicen, no, es que es hiperactivo, vea, un niño hiperactivo te llega al consultorio teniendo tú solamente la mesa, un porta esferos, un borrador y te lo vuelve cinco. Eso es un niño realmente hiperactivo. Otra cosa es que yo piense que un niño de cinco años no quiera jugar y brincar y no sé qué, pues es que está conociendo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Es canalizar esa energía. ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo está mi alimentación ahí sagrada? ¿Cómo estoy regulando mis ondas cerebrales? ¿Cómo, papá, qué información le estoy dando a mi niño? ¿Es que usted juegue mucho o no? No, venga y hagamos otra cosa diferente, ¿sí? Si todavía jugando tenis de mesa tiene más energía, pónganos a otra cosa. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con las palabras, se los repito, en psicología se llama operacionalizar, que es describir realmente lo que está pasando, ¿sí? y pues obviamente consulta psicológica, sigue él y tenos contactos y ya. Bueno, claro, tengo otra pregunta y esta también, pues lo menos a mí me implica y me va a implicar a futuro. ¿Cómo hacer cuando eres entrenador pero también eres padre del jugador? Bueno, tú como entrenador y como padre, tú, no tu hijo o tu hija, ¿sabes diferenciarlo? O mientras están comiendo y están en una reunión familiar y estás metiéndole tenis de mesa, deja que se oxigene, siéntense en el piso, bueno, yo creo que ya no se juegan piques, canicas, hagan otra cosa como padre e hijo o hija que se sepan muy bien cuáles son los espacios de entrenador, deportista y de papá e hijo. Es muy importante. Bueno, tengo otra acá. ¿Cómo podemos contrarrestar la influencia de los padres exigentes respecto al rendimiento deportivo de su hijo con nuestra planificación sin crear conflictos entre ellos desde el punto de vista psicológico? Bueno, ahí viene la comunicación aseptiva porque como les decía, si yo como papá quise ser futbolista y metí a mi hijo o a mi hija a ser futbolista, pues yo me estoy proyectando en ella. No estoy asumiendo mi rol como adulto. Entonces, ¿qué niño interior tiene ese adulto que vemos biológicamente desarrollado? Entonces, ahí entra pues todo el tema de psicología, de entrenamiento en habilidades, de clínicas, de socialización, etcétera. Bueno, perfecto. Bueno, hay alguien, Marco, ¿hay alguna pregunta por parte de una persona de manera oral? No, de manera oral no, todavía hay algunas escritas que van llegando y que vamos a revisar para no pasar por alto ninguno porque todos somos parte de este aprendizaje. Freddy, creo que va a ser una pregunta. Freddy, adelante. Ok. Listo, Freddy, abre el micrófono. Dale. Bueno, tenemos más preguntas en Facebook. Nos escribe Paola Parra. Un saludo a todos. Caro, un abrazo. Mi pregunta es, ¿cómo motivar a los niños para evitar el retiro temprano, especialmente las niñas? Ya que, pues, este es un tema bien álgido porque las niñas a muy temprano se retiran. Bien, pues, la motivación desde la caverna, pues, ha sido muy diferente en el género masculino y en el femenino. los hombres naturalmente son más competitivos y a ver quién agarra la presa primero. Y nosotras somos un poco más conservadoras, más de potenciar lo que tengamos o lo que el cazador traiga sin decir que no podamos cazar. Entonces, es venderle la idea de una manera más bacana. Es, mira que, no sé si le gusta, ¿qué cosa hay ahorita? Bueno, Barney, perdón, me acuerdo de Barney. Si le gusta Barney, no, pues, imagínate. Barney es de no sé qué lugar. Allá también existe el tenis de mesa. ¿Qué tal que podamos ir, conocer, viajar, etcétera? O que me gusta el diseño de modas. Ah, bueno, chévere, una beca o conocer a todas esas muchachas orientales o de Europa que miran cómo lucen de bien y son tan berracas, les gusta el deporte y mantienen la forma y sí, es vender diferente la idea que no se vuelva monota. Si nosotros como adultos nos aburrimos siempre lo mismo, imagínense uno chiquitico. Yo tengo una anécdota con mi hija, es muy pequeña, pero ella cada vez que va a un torneo, ella lo primero que quiere ver es a otras niñas jugando, pero grandes, mujeres, por ejemplo, ver a Paula Medina, a Luisa, a Natalia, las visitas, hablan con ellas. Ok, ya, mejor. Entonces, ella cuando va, siempre procuro porque ellas le dediquen un momento para motivarla a que juegue, ella le llama todavía tan tan al tenis de mesa, pero ya quiere coger una raqueta, ya quiere entrar y ya quiere asumir un rol de jugar. ¿Me escuchan? Sí, entonces eso, eso es algo que uno debe con las niñas motivarlas de que hay otras niñas también haciéndolos para poder llegar. el aprendizaje y aprendemos principalmente por modelamiento, por a quién yo voy a seguir, quién es mi figura a seguir, yo voy a imitar lo que haga la persona que para mí tenga, tenga más valor de ejemplo, ¿sí? Pilas, puede ser bueno o puede ser malo, pero entonces eso es importante, saber que desde chiquiticos lo que más importa es el modelamiento, después tú haces moldeamiento, que ahí le das la formita que tú quieras, pero primero todo es por ejemplo. Carolina, la parte conceptual, es de suma importancia por lo menos en la parte que yo manejo en la biomecánica, porque a veces se confunden los términos y se crea variables mecánicas diferentes, ¿sí? Se confunde fuerza con potencia, se confunde impulso con potencia y todo eso al final trae confusión en los entrenadores y la aplicación que se da en la parte psicológica, ahorita con el término de hiperactividad, lo que es hiperactivo para mí no es igual para otras personas porque no hay una conceptualización porque hay desconocimiento y tenemos que asumir lo que somos ignorantes en algo y por eso hay que conocer que existe esta ciencia pero nunca podemos sustituir a los especialistas. En el caso de la psicología, ¿qué terminología a todos nosotros nos puede aclarar? ¿Qué se te han dado en esos casos que tú has intervenido a los atletas? es muy común escuchar es que estoy ansiosa o estoy ansioso ¿qué es la ansiedad para ti? Porque como tú dices en la literatura yo la tengo clara pero tengo que saber para ti qué es ¿no? para mí es cuando no caliento bien para mí es que me sudan las manos para mí es que la gente me mire entonces ahí ya tú como profesional empiezas a operacionalizar y decir bueno de pronto podemos mitigar esa sensación de ansiedad con rutinas específicas de pronto calentar diferente al resto para que se sienta más en calor o no es que la gente me mira ah bueno entonces ¿por qué estamos generando una ansiedad social? o al juicio de valor ¿no? en palabras pues más comunes entonces ahí es cuando nosotros describimos todo operacionalizamos eso el deportista o la persona que nos consulta no tiene que saber eso pero nosotros sí tenemos que saber cómo aportarlo ahora me dicen no es que me da miedo que me peguen un balonazo o que me vayan a romper la cara o a que se me parta no sé X deportes de combate listo el miedo es cuando el estímulo está ahí y es real y ya va a salir a la a la lucha entonces ¿qué podemos hacer para que ese miedo disminuya un poquito? pero el estímulo está ahí entonces sí puede pasar entonces no tranquilo que igual aquí tenemos hielito está el fisio tú has entrenado supremamente bien la técnica es buena el deporte de combate no es agresividad entonces bla 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 y damos un parte de tranquilidad bueno tengo una pregunta por el chat de la página de Table Tennis Technology Academy es de parte de Jaime Orlando Araya quiero saber cuando los alumnos no tienen apoyo de sus padres y los entrenadores comenzamos a cumplir ese rol vale ese rol no está ok no tienen padres pues él tiene que tener claro que que tú no eres ni su papá ni su mamá pero que tú sí le puedes ayudar que puedes ser un ejemplo que puede ser un apoyo que tenga ese deportista y que tú respetas sus espacios y él como deportista también pero que ahí el aprecio ¿me entiendes? lo que te decía yo de validar las emociones de de si tú me consideras a mí como tu mamá como tu tu refugio tu espacio de seguridad súper chévere pero por más de que llevemos en sesiones un año yo soy tu psicóloga ¿sí? entonces no dejar olvidar cuáles son los roles que amén bueno tengo una pregunta de Guillermo Vega Caro ¿qué opinas de la especialización temprana desde el enfoque psicológico en el tenis de mesa viendo la realidad mundial en este momento? ¿a qué te refieres con especialización temprana? los juegos por ejemplo cuando cogen niños a edades muy precoces para la alta competencia pues bueno como les decía nuestra cultura es un poquito diferente a la china ¿no? o a la oriental entonces pues primero yo sé que ustedes como preparadores como entrenadores como profesionales saben de toda esa vaina de las ciencias del deporte aplicadas y el ejercicio y bla pero tienen que saber cómo es su desarrollo cerebral si no eso se atrofia si no es cuando yo estoy chiquita y vivo en un ambiente muy tóxico muy violento mi cerebro queda así como una uita pasa entonces hay que tener cuidado con eso desde también las otras disciplinas dentro de las otras áreas para que todo vaya en armonía todo es posible pero en armonía bien trabajado bien planeado bueno Chavita Ramírez Guerrero nos felicita el nombre de él pues se lo encontró Héctor Fernando Moreno seguramente está entrando desde otra cuenta los felicito por la información de nuestro deporte de tenis de mesa y en este momento él tuvo en los últimos años un retiro en los años anteriores mi grupo de tenis de mesa unos deportistas se retiraron de los entrenamientos a las edades entre 13 a 15 años y eso es muy común pues mira el tema de la decepción deportiva aplica en todos los deportes y lo que uno puede hacer es una investigación cita pequeña de cuáles son las edades con más prevalencia a que se retire después de que yo diga en tenis de mesa son de 13 a 15 en natación son de 20 a 25 bueno qué sé yo saber cuáles son los motivos porque esas edades 13 y 15 llegamos en toda flor de piel de la adolescencia entonces vuelve a nacer el superman y la mujer maravilla y ahí cualquiera que sienta que ejerza un poquito más de control sobre mí o que yo sienta que es mi modelo a seguir sin ser bueno o malo me le voy y me pierda entonces es identificar realmente por qué se retira o 20 a 25 años es que entrando a la universidad entonces ya no queda tanto tiempo y tengo la universidad y el entrenador aquí insistiéndome que entrene como deportista en Colombia que yo no gano un peso la mayoría y tú como entrenador que sí estás teniendo salario entonces es importante hacer esos mini estudios bueno tenemos más preguntas por Facebook nos escribe Julio Castro buenas tardes qué hacer o qué decirle a un niño de 8 años que rompe en llanto incontrolado por haber perdido o haber quedado eliminado de un torneo aclaro que fue su primer torneo grande o sea nacional igual vi a varios niños reaccionar de la misma manera claro es que imagínate cuando pequeñitos soy el centro del mundo todo es perfecto yo tengo que tener todo porque yo y yo y yo somos unos yoyitos hay algunos adultos que se quedan como yoyitos pero bueno qué pasa ahí valídalo valídalo rompió en llanto dale su espacio tú cerquita y dile pues que de pronto le generó ese malestar que le pareció lo más feito porque sintió esas ganas de llorar operacionalicemos porque llora de ahí lo importante es que el niño se vaya con una sensación positiva de esa primera competencia de lo que hizo decirle que pues efectivamente era su primera competencia que van a haber muchas más que cuando él llora y cuando demuestra eso quiere decir que le importa que sufre y eso está bien que es decisión de él seguir intentando porque así es la vida de intentar de intentar de hacer cosas que le gusten conoció más muchachos fue a un torneo nacional cuántas veces podría viajar venderle el lado positivo aceptando y que él reconozca lo que siente para que no tengamos adultos prohibidos o reprimidos o frustrados como dicen por ahí bueno nos escribe Duraba Martínez desde Costa Rica saludos desde Costa Rica ¿qué tan importante son los test psicológicos cuando están en etapa de iniciación? ¿para qué quieres el test? todo debe estar como la cadena de la bicicleta con los piñoncitos bien puestos ¿para qué tú vas a hacer algo? ¿sí? para mirar objetivos y lo más importante es la edad que tienes entonces no es ni positivo ni negativo dependiendo para qué tú lo vayas a usar que son herramientas como dije dan información te pueden ayudar a predecir conductas a planear a saber pero la persona que los aplique debe saber también tener un entrenamiento en la interpretación ¿sí no? ahí caben los errores más grandes Freddy un momentico para la pregunta anterior yo quería aclarar que la verdad que la especialización temprana hay que ver cada uno como lo ve ¿no? porque la especialización temprana no es por la edad la especialización temprana es porque comienzan muy niños pero cuando ya tú ves un atleta de esos como el caso de Arimoto y todos estos niños que vienen compitiendo con adultos que son menores de edad esos jugadores tienen hasta 12 años entrenando entonces ellas son prácticamente tienen maestría en el deporte desde el punto de vista psicológico el afrontamiento de esos jugadores es diferente y desde el punto de vista mecánico porque incluso la longevidad de ellos es mayor que una persona que comienza más tarde por todo y si ellos sobre todo en los países asiáticos y algunos países europeos y latinos están entrando en esa confrontación por supuesto para un deporte de velocidad hay límites de edad para desarrollo mecánico pero del punto de vista psicológico si quisiera que Carolina me lo explicara mejor porque no es lo mismo especializar a un niño que tiene dos años jugando de 11 a 13 años que especializar un niño comenzó a los 4 y ahora tiene 13 años pues mira que ahí viene el contexto y todo el entorno social voy a poner mi ejemplo para que sea un poco más claro la explicación y haciendo el paralelo con China donde tú vas en China lo más que tú haces es entrenar estudias pero sabes que estás enfocado a eso aquí yo intenté hacerlo con apoyo de mi familia de mis papás de mi hermana y ellos no se metieron para nada para nada en mi desarrollo de tenis de mesa se metieron cuando empecé a sufrir cuando empezaron cosas a nivel social ya diferentes dentro del tenis de mesa entonces ¿qué es? dirigir toda la energía y toda la atención a eso si yo quería ganar y competir y era lo que me gustaba y me sentía bien ¿qué puedo hacer? yo estudié bachillerato virtual teatro en casa modalidad virtual homeschool ¿sí? entonces toda mi energía ha estado proyectada a eso pero si digamos yo acá tengo un niño talentosísimo de 10 años estudiando en un colegio políglota multilingüe que entra a las 7 y sale a las 5 pero quiero que sea campeón del mundo difícil porque la carga no le va a dar ¿me vamos a ver? bueno tenemos otra pregunta nos escribe Carlos Ramírez desde España gracias por las respuestas y saludos desde España existen algunos chicos que son campeones del entrenamiento los cuales ganan y son inquebrantables en estos entrenos pero cuando llegan a la competencia no rinden de la mejor manera no solo pasa a niños sino a deportistas de todas las edades como entrenador ¿cuál debe ser la postura para cambiar el chip y evitar que los deportistas abandonen por falta de resultados? hay algo que se debe tener muy claro y es que no todos los que vayamos a practicar deportes vamos a ser campeones no todos vamos a seguir en la ruta del deporte otros vamos a ser solamente unos muy buenos practicantes muy buenos sparrings y eso pues de una manera asertiva contacto analizando pues todas las posibilidades se dice porque de pronto yo sí puedo ganar pero ¿qué me está faltando para conseguir eso? ¿sí? aquí me leo un mensaje que dice respeto la opinión de Carolina pero no comparto bueno no pues yo no mencioné nada del estudio universitario puse el ejemplo de los de los niños de China con el ejemplo que puso el profesor Marco de cómo se explota ese rendimiento tan chiquitos entonces pues tan chiquitos es que toda la energía esté enfocada y dirigida no que yo sea muy chiquito y tenga energía por todo lado la carga de un colegio que maneja más de tres idiomas es pesado que tienes que madrugar a las siete de la mañana y sales a las cuatro y no tienes sino diez años aquí en Colombia estoy poniendo un ejemplo real sí a un niño de China que listo puede estudiar pero sabe que su mayor energía va a estar dedicada a la gente de mesa sí esa era más que toda la analogía porque porque yo también estudié universitario y competí y gané y etcétera yo no voy en contra de estudiar y seguir deporte era el ejemplo de las cargas que se manejan aquí y en China para poder comparar el rendimiento de un niño que su energía está completamente en el tenis de mesa a los de acá que tienen muchas otras actividades bueno igual perdón puedo complementar lo que Carolina nos está diciendo y yo también soy de hecho de esa misma generación que de las que nos habla Robert no siempre el alto rendimiento es alta competencia competir alta competencia no significa tener alto rendimiento hay que entender que en China estudian menos para dedicarse al deporte lo que nosotros nos hemos dedicado nosotros tenemos la oportunidad de estudiar dedicarnos a ser profesionales pero no podemos decir que estamos en el más alto rendimiento porque nunca hemos llegado a los límites para poder llegar hacia arriba del ranking mundial y eso está demostrado por los resultados no un ejemplo pongo otro ejemplo Hugo Calderano no está estudiando se está dedicando 100% a entrenar a su deporte pero no tiene el tiempo de las cargas académicas que nosotros podemos tener y en algún momento que es el periodo donde más de uno sigue jugando pero también está estudiando no puede mantener las cargas ni físicas mentales y mucho menos las cargas de entrenamiento técnico táctico que se pueden someter a un deportista de alto rendimiento imagínate yo competí y entrené y jugué y de todo con Hugo contra Hugo y Hugo no era el más sobresaliente de Brasil en infantil era muy bueno pero le ganaba el hermano de Marcelo Aguirre Sebastián Sebastián le ganó y la última final que recuerdo en esa categoría infantil hace muchos años pero ¿qué pasó? se reunió en Brasil familia de Hugo bueno este pelado tiene mucho talento podemos hacer algo ¿qué vamos a hacer? ¿ustedes como familia lo apoyan o no? y va su energía al tenis de mesa igual mira que ya habla tres idiomas etcétera pero pero hay como como decían por acá es buscar ese balance y ese balance a que está principalmente dirigido bueno yo quiero complementar también un poquito de ese tema de acuerdo a las cargas y ya que estamos viendo esto del estudio bueno por experiencia propia pues puedo hablar de jugadores de alto rendimiento en Alemania el caso de Alexander Fleming Alexander Fleming tuve la posibilidad de entrenarlo el año pasado fue campeón mundial subcampeón mundial y ha sido campeón mundial del torneo de ping pong que hacen en Inglaterra además también él fue selección alemana él tenía él entrenaba en el centro donde yo trabajaba en Alemania pero él no podía tener las cargas de entrenamiento para el nivel porque él jugaba primera liga pero él estaba haciendo su parte universitaria entonces ahí en esa parte es aclarar que las personas que están en alto rendimiento a alto rendimiento pues es que estén en competencia de eventos mundiales que estén pro tours estén activos pues es una persona que si quiere figurar pues tiene que de alguna manera canalizar en su momento el talento que tiene el entrenamiento para poder explotarlo al máximo en el tiempo que puede habrán otras posibilidades como no sé estudiar online pero pues realmente por experiencia los jugadores que he podido manejar de como les digo de alto rendimiento es gente que los tres entrenamientos que realizan pues realmente es un desgaste físico muy fuerte entonces no es no es que sería lo mejor que pues los deportistas puedan llevar de la mano su carrera universitaria su carrera su carrera profesional porque pues en algún momento el deporte si no no es lo que van a escoger apenas se retiren como entrenador o seguir trabajando en esto pues realmente va a ser difícil para ellos porque y más en estos países de latinoamérica donde nadie vive el deporte de alguna manera decente entonces no es que lo óptimo sería que fuera de la mano pero una persona de alto rendimiento debe dedicarse a eso y es muy difícil ahora lo que dice Carolina en China en China por ejemplo en la escuela donde yo pude estar pues tenían los cinco coliseos de entrenamiento y tenían su escuela propia que tiene unas cargas educativas menores pero pues muy objetivas para que el individuo o el deportista pues siga su desarrollo normal porque porque tienen que hacerlo pero o sea lo más importante de esto es que debemos diferenciar que es deportista de alto rendimiento si yo les digo a muchas personas que por ejemplo ser campeón nacional en Colombia pues digamos sí chévere y todo pero si miramos a nivel internacional pues por ejemplo venderlo en una liga alemana en una liga española pues realmente es un país más no es un país que figura y pues a muchos países Latinoamérica también le pasa ¿no? pero entonces nosotros lo que debemos mirar sí claro recomendarle a los jugadores que vemos que tienen así como el ejemplo que ponía Carolina y que lo explicó el presidente de la federación brasilera pues los proyectos cómo se desarrollan porque eso no es solamente el jugador sino son muchos aspectos que acoge para que esto funcione entonces de pronto Latinoamérica falta mucha organización sobre todo en la parte de estudio además porque los padres siempre están incentivándonos que tenemos que estudiar que tenemos que salir adelante y pues digamos el deporte no lo ven como una profesión pues porque esto es es incierto de alguna manera así haya el talento entonces respaldando un poco eso hay que diferenciar qué es alto rendimiento qué deportistas están aptos para el alto rendimiento y se podrá canalizar todo esto que nos puede ayudar a solucionar pues los deportistas entonces por la experiencia propia lo digo que es muy complicado los he manejado más de manejé en Alemania más de 40 países de jugadores nacionales que no no podían estar estudiando y entrenando a este nivel o sea podrá podrá haber algún nivel donde se puede ahora actualmente pues el que no entrena la meta de las 10 mil horas como hablamos con Marco y el que no tiene los tres entrenamientos pues es muy muy difícil que pueda ser un jugador que esté en el top 50 que nos pueda representar de alguna manera dale Marco y mira por supuesto que en países como Inglaterra los países asiáticos y sobre todo en Estados Unidos la alta competencia se nutre de los universitarios no como en países latinoamericanos estamos hablando de un Michael Fell un Astro todas esas personas que sobre todo en los deportes como el baloncesto bolígol beigol donde hay una organización muy alta y que ya desde que está en la universidad hay un pasto signo directo a nivel universitario en Latinoamérica es difícil por el sistema que acoge no hay tutoría no existe por ahora todas estas clases virtuales que algunos atletas por conocimiento propio que los tengo a la mano como una Natalia una Paula que ahora es que están sacando su universidad porque se han dedicado al tenis de mesa llegan a a un alto rendimiento el alto rendimiento se basa en logros mundiales y olímpicos el rendimiento es todo aquel que obtiene una atleta superior cada vez más eso es rendimiento porque eso se basa no necesariamente tiene que ser campeón el rendimiento está basado en mejoras y el alto rendimiento son logros deportivos de alto nivel y los logros deportivos de alto nivel están catalogados en el caso del tenis de mesa jugadores que siempre han estado entre los 100 del mundo ok siempre el ranking o el escalafón como se pueda llamar va a estar diferenciado porque si tú pones a todos los jugadores chinos que están en el equipo nacional prácticamente el que está de 12 puede ser un chino difícilmente uno europeo llegue estando todo el equipo chino jugando y se ha demostrado en todos los protours que se hacían hace dos años actualmente se está observando que todo el ranking hicieron de las palas participación de los clientes a medida que van participando y se van volando entonces en países como Estados Unidos si se estudia marco reactiva el micro llevar una carrera universitaria y llevar el entrenamiento de alto rendimiento solo se logra en países que son de desarrollo en el deporte alto como Estados Unidos Australia y en este caso Inglaterra y los países asiáticos Corea Alemania Japón ok en otros deportes en el tenis de mesa donde se conoce que hay alto nivel universitario solamente en China en unos juegos mundiales el campeón mundial de universitario fue Wally King que paralelamente había quedado campeón mundial en tenis de mesa es decir que si se puede estudiar en esos países donde hay sistemas que las selecciones nacionales se nutren de las selecciones universitarias en Latinoamérica no sucede ok si se puede llegar a un buen nivel en Latinoamérica estudiando a nivel universitario pero lo máximo que yo he conseguido hasta ahora es que se puede llegar a un suramericano o a un campeón latino incluso los últimos campeones latinos ninguno estudia llámese Adriana Díaz llámese Hugo Calderano ok llámese Fabiola Ramos en su tiempo y la última que quedaba era la China que ha estado nacionalizada dominicana en el caso de femenino en el caso masculino siempre ha quedado los brasileros que cuando tú le preguntas a Hugo él estudió después o después que se retiró y le pregunta a casi todos esos atletas entonces es difícil en Latinoamérica si no hay un sistema político porque en China la política es que hizo que el deporte prioritario sea el tenis de mesa y es una decisión política y hacer una decisión política de punto de vista de estudio te lleva al alto rendimiento el alto rendimiento en tenis de mesa está basado por las últimas investigaciones en que un jugador puede estar entre los 100 primeros y ya lo consideran de alto rendimiento incluso de que va en los patrocinantes ok pero para eso tenemos que hacer mucha inversión el rendimiento es cualquier mejora que haga un atleta de punto de vista cualitativo o cuantitativo en su carrera como jugador lamentablemente nuestro deporte depende de resultados competitivos no es como en el atletismo o los deportes de registro y marca que tú al mejorar una centésima ya puedes ver que hay rendimiento aquí se mide el por resultado y los resultados para llegar a alto rendimiento tienen que estar entre mundiales y olímpicos entonces si tú me preguntas que si en latinoamerica se puede estudiar y llegar a alto rendimiento lo veo imposible si es en el tel y de mesa hasta que un sistema no exista bueno nos escribe Lenin Isaías Montero Conza saludos desde Ecuador y nos escribe también José Castro y nos pregunta es una me parece una muy buena pregunta porque es la actualidad José Castro ¿qué influencia tendría el tenis de mesa los protocolos o las nuevas modificaciones después del COVID-19 en los niños? ¿qué opinas? del tema pues eso es seguridad y salud en el trabajo en eso también soy especialista entonces miren que es una posibilidad es una alternativa que podemos vender como seguridad no como hay toca la obligación de lavar los pimpones y las manos y todo no es de seguridad entonces ¿qué podemos hacer? generar nuevas rutinas aprovechar que son chiquitos y podemos moldear esa conducta tener hábitos como lavarse más frecuente las manos limpiar su raquetica pues todo lo que hemos visto de bioseguridad ¿no? y sobre todo el cuidado personal que si yo me cuido también te cuido bueno también nos escribe disculpame Guillermo Vega hace rato nos está esperando quiere hacer una pregunta nos levantó la mano le voy a dar la palabra por un micrófono Guillermo ¿puedes activar el micrófono? bueno pues no era tanto una pregunta sino pues hacer una pues hacer un aporte pues a lo que estaban diciendo ahorita pues en la parte del nivel educativo pues en en un deportista considero que pues pues que el deportista maneja unos procesos totalmente complementarios al de un deportista al de una persona pues normal que lleve una normalidad en su vida y pues así mismo lo va a ver lo va a ver reflejado en su en su en su en su carga académica ¿sí? no es no es que no se pueda estudiar sino que se tienen que buscar sistemas en los cuales se le pueda sacar la mayor el mayor provecho a la parte académica como a la parte como a la parte deportiva pues como lo decía el entrenador y papá de Adriana Díaz hace unos días en una entrevista que que tuvo con el comité olímpico puertorriqueño ellos crearon su propio sistema de estudio en el en el club de entrenamiento que tienen allá en Puerto Rico y pues les dio un resultado que pues están trabajando con con Melanie con Adriana bueno con la selección Puerto Rico además de de eso pues ha habido chicos que han salido deportistas de ahí que también se han graduado de sus universidades entonces pues yo creería que lo del tema de de académico pues debe ser también tratado de diferente forma por ahí estaba leyendo en un colegio aquí en Bogotá que también lo decía Carolina un colegio aquí en Bogotá les exigen un pocorón de cosas para para poder ir a una a una a una salida sea nacional sea departamental nacional o internacional ¿sí? y pues yo me puse a leer ese tipo de de requisitos que necesitaba ese colegio y pues obviamente al deportista no le va a dar porque que se tiene que quedar un día en el colegio haciendo clase de educación física el el deporte de alto rendimiento sabemos y pues hasta de rendimiento sabemos que no descansa que es una práctica que tiene que ser sistémica y continua entonces en ese caso hay algunas hay algunas cosas que tenemos que implantar implantar dentro del sistema pero cambiar ese sistema en el cual nosotros nos estamos moviendo es un poco complejo y pues no nos no nos daría para 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 sacar los verdaderos frutos que queremos de de unos deportistas entonces no estoy en contra del estudio ni nada menos de hecho pues la decisión en sí la toma pues obviamente el núcleo familiar del deportista con 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 la aprobación del deportista porque pues se trata de hacer personas felices ¿sí? pero pues no no estoy muy de acuerdo en el sistema que se quiere implantar para un una una persona que que tiene las 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 obligaciones que tiene un deportista entonces pues eso es lo que quería aportar frente a ese a ese punto Muchísimas gracias Guillermo pienso igual y muchas veces a los mismos deportistas cuando hemos estado en el colegio inclusive en la universidad nos toca hacer tratos con los profesores inclusive con el profesor de educación física en mi caso en el colegio yo fui exonerado desde octavo grado hasta que me gradué de la educación física y en ese momento dedicaba mi tiempo a entrenar en jornada contraria fue la única manera de siquiera poder ayudarme para poder adquirir una beca después universitaria y pienso igual que el sistema se tiene que mejorar que se tiene que replantear es la idea de que el deportista es una persona con responsabilidades y también con una autodisciplina muy diferente a una persona que podemos decir que sea normal ¿sí? puesto que ese talento hay que cultivarlo y hay que avanzar hacia otro otro tipo de nivel no podemos seguir pensando de que alto rendimiento es ganar un campeonato nacional en Colombia cuando Colombia las únicas personas que han figurado son mujeres que se han dedicado sobre todo mujeres que se han dedicado 100% del tiempo al tenis de mesa y sus carreras sí han salido pero de una manera más tardía que la mayoría de personas que están en nuestro entorno Freddy puedes continuar dale solamente era pues ya acá en Facebook bueno por último tenemos un saludo un saludo amigos un abrazo grande de parte del secretario de la liga de tenis de mesa de Bogotá Julio Granados nos manda un abrazo acá en Facebook pues ya las preguntas han terminado ya estamos llegando casi al tiempo de nuestra de nuestra conversación del día de hoy y pues antes de que esto termine pues agradecerle a Carolina por todo su tiempo y todas todas sus respuestas y su magnífica exposición el día de hoy que sé que ayuda a todas las personas que trabajamos con el tenis de mesa y que nos va a abrir como siempre lo he dicho en todos los bobinas de que hemos hecho la idea es que todas estas personas entiendan que el tenis de mesa debe ir acompañado de todas las ciencias aplicadas al deporte que no es solamente vuelvo y lo repito no es solamente llegar a la mesa y hacer derecha hacer revés y no hay nada de fondo no sabemos cómo llegó el chico a entrenar no tenemos nada sino solamente lo que queremos hacer y no innovamos entonces el mensaje de table tennis technology y academy es tratar de que todas las personas traten siempre de implementar cosas nuevas innovar acuérdense que al que hace el mismo lo mismo pues el resultado siempre será lo mismo entonces es una charla que nos llega a todos los entrenadores porque casos en psicología miles nos pasan yo en este tiempo de en este tiempo de aquí de estar encerrado tuve la posibilidad de analizar todos los partidos de juegos nacionales y miraba y le comentaba a Carolina que a veces me daba tristeza ver los partidos perderlos por cosas mínimas y haciendo el análisis no era por la parte técnica ni táctica sino por la parte de la actitud y la parte psicológica entonces es tan importante la psicología en el deporte y en este caso desde el tenis de mesa que si nosotros aprovecháramos estas herramientas estamos seguros que nos ayudará a realizar procesos que nos lleven a un buen puerto que nos ayuden a mejorar y que pues a la final lastimosamente es un deporte que si espero tiene resultados pues ya saben cuál es la respuesta y pues debemos preocuparnos por la que esto no pasa entonces Carolina mil gracias por tu ayuda ella estará en mi canal semanalmente dándonos unas cápsulas unos tips de psicología empezaremos un trabajo desde los niños hasta el alto rendimiento y esperamos que toda la gente pueda utilizar este material para introducirlo en su entrenamiento y como les digo que los niños y los jugadores que manejemos sean los beneficiados y al final el tenis de mesa latinoamericano que es la bandera que yo siempre he querido que el tenis de mesa de latinoamérica sea a nivel mundial todo lo contrario que en este momento es en el sentido de que hayan muchos más jugadores y que seamos nombrados no solo Brasil sino todos los países de latinoamérica gracias Carolina gracias a todos pero falta el video imagínate ah sí entonces como al inicio hemos dicho que enviéramos el video ya después de la explicación de Carolina ahora nos gustaría que las personas que están conectadas reflejen algunas actitudes que se presentan en este video y que 100% todos los entrenadores lo viven en un campeonato normal pensemos que esta es nuestra primera competencia con los niños entonces nos gustaría que lo observen y recibir qué actitudes ustedes pueden captar en este video ya les comparto la pantalla ya la pantalla la pantalla la 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 l la 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 Gracias. 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 Entonces, pues, invitamos a todas las personas que están vía Zoom o Facebook, nos comenten todas las emociones, todas las conductas que observan en este video y, pues, digamos, como lo dije anteriormente, pues, es lo que nos sucede a nosotros como entrenadores en un evento. Si alguien quiere hablar, pues, que levante la mano y le damos el, para que pueda expresar o, o por forma escrita. Las conductas, las emociones, las sensaciones. Bueno, por acá creo que no, no hay opiniones. Iremos por Facebook. ¿Qué podrían en unos segundos contarnos? No, en Facebook tampoco tenemos nada, pero bueno, la idea es que cada persona, observando este video, pues, saque sus propias conclusiones y creo que adelantando un poquito con Carolina, pues, podemos ver que hay muchos, muchos factores que se presentan y que debemos trabajar en alguna, de alguna manera, como de la parte del entrenador, conjunto con la parte de la psicología, entonces, pues, podemos ver que hay felicidad, que hay, hay dolor, hay tristeza, hay concentración, hay igual inicios y cuando los estudiantes trabajan en equipo, dándose ánimo en equipo, hay acción, hay la voz interior, el auto, ayudarse, el autodiálogo y hay respeto, porque se daba en la mano con los demás compañeros, activación, satisfacción, que es cuando, cuando ganamos una medalla, cuando tenemos el diploma. O sea, todas estas cosas nos pasan en un evento y, y como decía en un inicio Carolina, ¿qué piensa el niño de todas estas cosas que, que les he dicho y que vimos en este, y que vimos en este video? Entonces, realmente, eso es lo que tenemos que apuntar a trabajar con los niños y, y pues, bueno, eso, creo que si ya llegó algo. Eh, sí, eh, aquí en, en Zoom tenemos varios, eh, Silvia Díaz Gutiérrez nos dice que hay que dejar al niño ser, y Diana González nos dice, eh, nos dice, ¿qué potenciales deben observar al niño que en un futuro será buen deportista? Me está preguntando. ¿Cómo? ¿Qué potenciales se le deben observar a un niño que en un futuro será buen deportista? Bueno, ahí va relacionado, desde la parte de psicología, con, con la caracterización del deporte. ¿Qué habilidades específicas debería entrenar, desarrollar o tener un niño para practicar tenis de mesa? ¿Será el mismo que de karate, de taekwondo, de baloncesto? Entonces, teniendo en cuenta eso que necesitemos del tenis de mesa, podemos buscar esas características importantes como la atención, la concentración, los tiempos de reacción, la flexibilidad mental, la imaginería, el conocimiento corporal. Hay muchos deportistas que les dan miedo estirarse, hablar, proyectarse. Todo eso es muy importante. Y con base en eso, pues, puedes ayudar teniendo esas, esas pautas principales más cosas de personalidad. Jaime Araya nos dice, ¿qué observo? Sueños, compañerismo, frustración, tristeza, apoyo de su entrenador, confianza, felicidad. Felicidad al entrar al torneo, sueños al ver, el coliseo, concentración al jugar. Exactamente. Todo eso se nota ahí. Bueno, Manuel, no sé si nos quieres contar para la próxima semana qué vamos a tener para nuestros invitados. Entonces, te dejo. Bueno, un segundo. De una vez, vamos a... Tenemos dos temas y dos supremamente interesantes. Tenemos una invitación... Tenemos a un invitado muy conocido en Colombia, que fue campeón nacional. El cual nos va a dar su trabajo de tesis de grado. Es Juan Felipe Correa Mesa. Él fue campeón nacional infantil, juvenil, sub-21. También fue campeón de paradas en mayores. Participó durante varios años con Antioquia. También estuvo en Boyacá y después volvió a Antioquia. Es alguien muy querido por la mayoría de jugadores del país. Jugó afuera, estuvo en China. Nos tiene muchas cosas para contarnos. Y su ponencia o su webinar, como lo llamamos nosotros, es Prevalencia de lesiones en tenismesistas de alto rendimiento de Colombia. Creo que es un tema complementario. Ya hemos tocado algo de estos temas anteriormente con otro invitado. Y es algo genial, lo cual nos va a aportar muchísimo. También tenemos a la doctora... Espera un segundo. Perdón. Perdón, 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 perdón. Que se me perdió. Listo. Tenemos a la doctora Olivia González Cordero. El día viernes 17 de julio. Con la función estabilizadora del hombro en el tenis de mesa. El cual es clave para ser un deportista sano. Un deportista que se cuide, que aprenda. Nosotros como entrenadores tenemos que conocer esto. Porque recuerden que esto, lo que estamos enfocados es a trabajos interdisciplinarios. Todos los aspectos hay que tocarlos para generar deportistas cada vez mejores. Que podamos, en realidad, sí crear alto rendimiento. Sí crear potenciales deportistas que sean competitivos a nivel, no solamente nacional, no solamente suramericano, no solamente centroamericano o panamericano, sino a nivel mundial. Y eso es lo que tratamos de aportar como Table Tennis Technology AKM. ¿Marco? Sí, aparte de esto, ya tenemos organizado el curso de Fundamentación e Iniciación en el tenis de mesa. Pronto saldrá toda la información para que puedan estar. Y este es el primero de cuatro niveles que vamos a desarrollar. Donde el último nivel sería de rendimiento. Que aquí yo, de parte de Table Tennis Technology, le doy las gracias a Carolina por la presentación excelente. Seguiremos contando con tu apoyo. Y que creo que dio mucha información de lo que es trabajar con niños. Que a veces no se tienen presente, pero el niño es algo que vas a trabajar para el futuro. Realmente esa sí es la semilla que se siembra para recoger los frutos posteriores. Que a veces hay que estar claro que todos no estamos para trabajar con niños. Y cada entrenador por su personalidad, su desarrollo profesional y todo esto. Trabajamos en diferentes categorías. Y que no necesariamente tenemos que seguir en cada categoría a nuestros tenistas de mesa. Temos que aprender a liberar ese ego y dejar que otros nos apoyen y crear esas conexiones de corazón que son importantes. Y estos espacios son los que nos ayudan a eso. Muchas gracias Carolina, que el Señor Jesucristo bendiga a todos. Y hasta las semanas que vienen o en otra oportunidad estemos presentes con ustedes. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Saludos para todos y cualquier cosa sigan Psicología Élite y me contacten. Bueno, espero que hayan disfrutado del webinar del día de hoy. Nos invitamos la próxima semana, como ya saben, con temas cada vez más interesantes. Visiten nuestra página ya en Facebook, formalmente Table Tennis Technology Academy. También nuestro canal, en el cual subimos nuestro webinar. Y ocasionalmente subimos información importante. Y también nuestro Instagram. Entonces esperamos que sigan participando, sigan apoyando este tipo de iniciativas. Y muchísimas gracias. Vengan todos ustedes muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.